Música Hola yo soy Karp y aquí estamos en un nuevo video en el cual hoy vamos con el primer desafío de esta semana Así que empecemos Bueno pues este desafío nos dice que hay que ganar salud en la tormenta Bueno pues este desafío es muy fácil Yo te recomiendo que lo hagas justamente en el primer círculo Ya que ahí es cuando menos vida te puede quitar Y te recomiendo que lo hagas con una fogata ya sea que tú la tengas O que encuentres una por el mapa ya que esta hace que te recuperes más vida de la que vas a perder Entonces simplemente te recomiendo que lo hagas con esto También se puede hacer con vendas y un botiquín es bastante fácil Y bueno eso sería todo por el video Si les gustó les agradecería mucho que dejaran su like y se suscribieran Nos vemos en el próximo video